Una visita revisó el alcalde y concejales de Chile Chico a las obras del nuevo cuartel de bomberos que albergará a la primera y segunda compañía en un solo edificio. El tema está relacionado a la solicitud realizada al gobierno regional sobre un aumento de obras, acuerdo que aún no se concreta. Bueno, el día de mañana tendría que entregarse, si cumple el plazo. De ahí en más ya empieza el periodo de multa para la empresa. Pero la empresa, tanto ellos como nosotros, estamos operanzados en el 10%. Es decir, en las obras que se tienen que complementar para que este proyecto quede terminado. Usted puede ver el ingreso, que el ingreso va a quedar sin pavimento. Las soleras van a quedar sin rebaje. Los espacios verdes que están afuera impiden la entrada y salida de los vehículos de los bomberos. No va a tener una bocina de llamado con la fuerza que se necesita. El equipo de equipamiento de comunicaciones absolutamente limitado. O sea, todas las obras adicionales que se pidieron dentro del 10% no están haciendo aprobadas desde el punto de vista técnico. No es que el CORE no lo apruebe. Lo que pasa es que técnicamente, la profesional que está a cargo de aprobar técnicamente estas obras, se las venimos pidiendo desde el mes de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. Llevamos cuatro meses. Tres veces nos ha rechazado. Yo hablé con la gobernadora Andrea Macías, le expliqué la situación. Ella está al tanto de esto, pero tampoco puede obligar a los funcionarios a que den una recomendación al aumento de obra. Por lo tanto, hoy día estamos entrampados. Vamos a terminar el día de mañana una obra que en el fondo no está terminada. El llamado a que al gobierno regional se le quiten los miedos. O sea, yo sé que están con miedo por este tema de los sumarios, la contraloría, etcétera, etcétera. Pero un funcionario que sepa no puede negar un aumento de obras que está dentro del presupuesto y está dentro de las obras del mismo presupuesto. Por lo tanto, no entendemos nosotros por qué no se está aprobando técnicamente esto. La empresa va a caer en multa producto de esta situación. Y nosotros vamos a quedar con un cuerpo de bomberos que no va a estar terminado. Estamos visitando esta obra que prácticamente está lista para ser entregada al cuerpo de bomberos. Una institución muy noble, que es una de las mejores evaluadas a nivel país, ¿cierto? Pero estamos con la condicionante de que hay un porcentaje menor de la obra que no se estaría terminando. Por lo tanto, nos preocupa como concejales también de que se entregue al uso no tan solo de bomberos, sino que de la comunidad. Una obra que no está terminada en un 100% que no cuenta con todos los elementos propios de esta tremenda inversión. Por lo tanto, como concejales también, nos sumamos al llamado que hace la autoridad comunal en el sentido de pedir mayor holgura en el Consejo Regional. Muchas veces nos entrabamos en temas técnicos. Apelamos a la voluntad de los consejeros y consejeras para que esto se entregue al uso, no tan solo de bomberos, sino que de la comunidad, en un 100%. Ya nos merecemos como chilechiquenses, se merecen los voluntarios bomberos y bomberas de Chile Chico que se entregue una obra en un 100%. Esta obra se finaliza mañana, ¿cierto? 5 de abril, pero debe ser terminada como se requiere. Insisto, en un 100%. La construcción corresponde a una estructura de 577 metros cuadrados en dos niveles, habilitando hall de acceso, central de alarmas, oficinas, sala de sesiones, baños, hombres y mujeres, área de guardias, casa del cuartelero y área de operaciones, sala de máquinas y bodega. A esto se agrega la adquisición de mobiliario y equipos como sistema de cámaras de vigilancia, comunicaciones y un generador eléctrico. Obra muy anhelada por la comunidad, esperando la respuesta de parte de la gobernadora para entrega definitiva del edificio.